Dios les bendiga a todos los hermanos que van a estar en sintonía del programa Aclama a mí, yo te responderé Bendiciones a todos los hermanos, hermanas Que van a estar en sintonía de esta bendición Dios les bendiga grandemente Les saluda su servidor Eric Lemus desde la República de El Salvador Bendiciones a todos los hermanos En esta hermosa hora, Dios les bendiga Estamos alegres y contentos de estar acá transmitiendo Para la gloria del Rey, del Rey y del Señor Dios les bendiga grandemente Qué privilegio estar alabando y glorificando el nombre del Señor Dios les bendiga a todos los hermanos, hermanas De cualquier parte del mundo Escríbanos de donde nos sintoniza Dios les bendiga grandemente en esta hermosa hora Bendiciones a todos los siervos, hermanos, hermanas y amigos Dios me les bendiga grandemente Qué bueno es el Señor Que estamos reunidos para poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo Qué bueno es el Señor Dios bendiga a todos los hermanos, hermanas que están en sintonía Que están pendientes del programa Aclama a mí, yo te responderé Todo esto es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo Así que el Señor es bueno Y para siempre es su misericordia Así que Dios tiene poder Dios tiene su poder para poder ayudarte Para poder sanarte, libertarte En Jesucristo hay esperanza En Él está la vida Hoy es tiempo de buscar la misericordia Del Señor Hoy es tiempo de buscar la misericordia del Señor Hoy es tiempo de buscar el perdón de Dios Y Dios te ayudará Él te dará fuerza Él te ayudará Te dará fuerza como la del águila Como la del búfalo Recuerda hermano, hermana Que en Él está la esperanza En Él está la vida Solo Cristo salva Solo Cristo liberta En Él lo tenemos todo No podemos hallar No podemos obtener respuesta Si no estamos en Él Él es todo en nuestra vida Y por lo tanto Si Él es todo Hay que buscarlo Con un corazón contrito y humillado Y creerle a Él Él creerle a Él Y Él nos va a ayudar Él nos va a dar respuesta Cualquiera que sea la dificultad Que usted esté viviendo No sé cuál sea el problema Que usted está pasando Pero en Cristo Jesús es respuesta En Él está la vida En Él está la esperanza Porque Él es la vida Así que le invito En el amor de Dios Que siga adelante Que sigamos adelante Creyéndole al Señor Y Él tiene el poder Para podernos ayudar Para podernos sacar adelante En victoria Para poder bendecirnos Sacarlo con poder y autoridad Así que sigamos adelante Hermanos, hermanas Que bueno es el Señor Dios me les bendiga Grandemente En esta hermosa hora Bendiciones a todos Los hermanos Que están conectados Aquellos que se van a seguir Conectando Dios me les bendiga Que bueno es estar En esta hermosa hora De la noche De la noche Aleluya Aquí desde el programa Aclama a mí Y yo te responderé Así que si tiene alguna petición Puede escribirla Hemos estado orando Por las varias necesidades Aleluya Que bueno es el Señor Que bueno es el Señor Que nos permite Llevar a cabo La palabra de Él Que bueno es el Señor Que nos permite Llevar su palabra A tiempo Fuera de tiempo Porque Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Dios me diga A mi hermana Tita Morales Y a todos mis hermanos Que están conectados Se les saluden En el amor de Cristo Bendiciones a cada uno De todos los hermanos Recordándole Que Jesucristo Es la esperanza Recordándole Que en Él Está todo Vamos a meditar En la palabra En esta hora Aleluya Que bueno es el Señor Vamos a meditar En la palabra Vaya hacia el libro De Efesios Efesios 2 1 Vamos a leerlo En esta hermosa hora Si usted tiene una Biblia Ábrala conmigo Vamos a meditar En esta palabra gloriosa En esta palabra Que tiene poder En nuestro Señor Jesucristo Que Él nos ha ayudado Nos ha sacado adelante Así que creámosle al Señor Porque Él es el que tiene La última La última palabra Sigamos adelante Creyéndole al Señor Y Él Le va a ayudar A usted Que bueno es el Señor Él está dispuesto A podernos ayudar A bendecir En esta hermosa hora Así que sigámosle Creyéndole al Señor Estamos orando Por los trabajos Por los matrimonios El Señor es fiel Y es verdadero Para poderte ayudar Así que tenemos La confianza En el Señor Y el Señor Es fiel Y verdadero Aleluya Que bueno es el Señor Vamos a leer La palabra Si usted en la Biblia Háblala conmigo Que bueno es el Señor Vamos a leer La palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo A la letra Dice así En Efesios 12 En Efesios 2 1 Leemos la palabra Como está escrita En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo A la letra Dice así Y os dio vida A vosotros Cuando estabas Muertos en delitos Y pecados En los cuales Anduviste en otro tiempo Siendo de la corriente De este mundo Conforme al Príncipe De la potestad Del aire Espíritu Que ahora Peren los hijos De su obediencia Que bueno es el Señor Tema para esta noche Tema para esta noche Que es lo que Dios Espera de mí Que es lo que Dios Espera de mí Como podemos ver A través de la palabra Hermano Hermana Usted y yo Tenemos que entender Que cuando Dios Deja estatutos A través de la palabra Son Para que esta palabra Nos guiemos Usted y yo Es para que usted Nos guiemos Y no fracasemos Aleluya Sino que siempre Podamos guiarnos A través de esta palabra Gloriosa Porque el que no se deja Guiar por esta palabra Tardo o temprano Va a fracasar Tardo o temprano Esta vida Va a fracasar Por no dejarse guiar De la palabra De Dios Por no querer Buscar la presencia De Dios Tardo o temprano Si el hombre No se deja guiar Por esta palabra Va a llorar Amargamente Pero hoy Es el tiempo De misericordia Hoy es el tiempo De entender Que solamente En Jesucristo Hay esperanza Solamente En Jesucristo Hay poder Así que Dios Le invito En el amor Del Señor Que le creamos Al Señor Y como le estaba Diciendo En la lectura Cuando Dios Deja sus estatutos Es con un solo Objetivo ¿Cuál es el objetivo? Llevarnos al cielo El plan de Dios Venir a morir A la cruz del Calvario No era para que el hombre Vive en la miseria Ni para que el hombre Se perdiera en el pecado El plan de Dios Era que usted Agarrara vida El plan de Dios Era que cuando Él estaba muriendo Usted y yo Agarrábamos vida Hoy podemos venir Ante la presencia De Él Porque antes Para llegar al altar O al lugar santísimo Era algo tan delicado No es como ahora en día Que si usted está en su cuarto Usted clama Y Dios lo oye Oiga lo bien Antes era más terrible Oiga Pero lo que yo quiero Que usted entienda En esta hora Es que alabamos A un Dios grande Si Él tiene el poder De ayudarte Aleluya Pero Dios Aleluya Oiga Que es lo que Dios Pide de nosotros Óigalo bien Él nos dio vida Cuando nosotros Estábamos muertos Óigalo bien Porque venimos manchados Con el primer hombre Venimos manchados Con Adán Aleluya Y Eva Óigalo bien El fruto prohibido Entonces entró el pecado Por un hombre Pero también vino La salvación Por un hombre Entonces significa Aleluya Óigalo bien Cuando estabas muerto En vuestros delitos Y pecados Oiga Quien de los que estamos Acá Aleluya No ha cometido Todo Le fallamos a Dios Con el ver El oír El hablar Con el ver El oír El hablar Muchas veces Y entonces Óigalo bien Y Él nos dio vida A vosotros Quien nos dio vida Nuestro Señor Jesucristo Porque nosotros Éramos muertos Andando Éramos personas Muertas espiritualmente Hoy hemos agarrado vida Y hoy estamos Delante de la presencia De un Dios poderoso Para poder hablar De la palabra de Él Para poder hablar De su maravilla De su poder Óigalo bien Que bueno es el Señor Que nos permite Estar en esta hora Poder compartir esta palabra Oiga Lo que dice Cuando estabais Muertos En vuestros delitos Y pecados Cuando estábamos En la mentira Cuando estábamos Engañados Aleluya Él nos dio vida Él nos rescató Y hasta hoy En este momento Usted hermano Hermana Que ha quedado En este camino No se retroceda No se vaya Avance Pelee la buena batalla Porque Él le va a ayudar Óigalo bien Porque Él tiene el poder Él tiene el poder Él tiene el poder Para bendecirte Aleluya Él tiene el poder Para sacarte adelante Es tiempo que busquemos Que busquemos La misericordia de Dios Es tiempo que entendamos Aleluya Que si nos separamos de Él No vamos a obtener nada Si nos separamos de Él No vamos a recibir Bendición de lo alto Hoy es tiempo De la misericordia Hoy es el tiempo Padre En esta hora Hoy mover tu mano De poder y de gloria Hoy Señor Te clamo Señor bendiga Óigalo bien Cuando a usted Dios lo ve así Orando Y buscando la misericordia Él le va a ayudar Nosotros estábamos perdidos En nuestros delitos Y pecados Significa que Que nadie daba un 5 Por usted y por mí Nadie daba Ni tan siquiera 5 centavos Ni un Ni un centavo Porque el pecado Nos separaba De la presencia De Dios Pero por la gracia Del cordero Óigalo bien Por el sacrificio De Cristo En la cruz del Calvario Hoy podemos Entrar al trono De la gracia Hoy Dios Tiene el poder Para salvar las almas Él puede libertarlas De cualquiera Que sea el problema Oiga bien Pero usted y yo Estamos separados De la presencia De Dios Pero cuando venimos A Él Nos acercamos Entonces ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Entender Que la salvación Es de gratis La salvación No tiene precio La salvación Es un regalo De Dios Para la humanidad Todos somos Óigalo bien Hay unos que dicen Que todos somos Higos de Dios No Todos somos Creación de Dios Pero hijos de Dios Son pocos Entonces ¿Qué significa esto? Aleluya Óigalo bien Los Dios vivió Cuando estábamos muertos En vuestros delitos En pecado ¿Y en qué estábamos muertos? Oiga En la vida espiritual Estaba seca Estaba podrida Pero cuando vino El maestro Cuando vino el rey El rey El señor de señores Él quebró Todos los pecados Él quebró La esclavidad Él quebró Toda mentira De satanás Toda trampa Del diablo La echó fuera Hoy por la palabra En el nombre tuyo Hoy Hoy En el nombre De Jesús De Nazaret Y por la palabra Del cordero Usted y yo No podemos recibir respuesta En esta hora Antes Andábamos perdidos En nuestros delitos Y pecado Pero él nos rescató De esa vida Pagana Gloria a Dios ¿Cuántos Cuántos queremos Abandonar Nuestra vida Pagana? Porque Si usted y yo Aleluya No dejamos Nuestra vida Pagana No podremos Recibir respuesta De Dios Muchas veces Lo hemos dicho Entonces Él nos dio vida Cuando usted y yo Estábamos muertos En vuestros delitos Y pecado Entonces La salvación Es un regalo De Dios Para vuestra vida Y no solamente Para usted Y para mí Sino para el que Está en la calle Para el que Está en el parque Para todo aquel Que cree en el nombre Del Señor Jesucristo Sea salvo A través de la palabra Gloriosa del Señor A través de este evangelio Es necesario Abandonar el pecado Es necesario Buscar la presencia De Dios Aleluya Porque los tiempos Son finales Los tiempos Son últimos Y aquel Que no esté preparado La trompeta Sonará Y se quedará La gran tribulación Pero hoy es tiempo De valorar Hoy es tiempo De entender Que mientras hay vida Y esperanza Jesucristo El Hijo de Dios Anda buscando al hombre Para salvarlo Para ayudarle Él te está buscando Para poder restaurar Tu matrimonio Para poder ayudar Tu vida Oiga Usted que está enfermo Usted que está Lleguida Esa señal Jesucristo La respuesta Él tiene el poder Para bendecirlo Para sacarlo adelante Hoy lo pongo En tus manos Padre Porque tú tienes El poder En esta hora Señor A él sea la gloria La honra Y la alabanza Óigalo bien A él sea la gloria La honra Y la alabanza Él merece todo Por eso es necesario Que valoremos La gracia del Señor Valoremos Aleluya El sacrificio Que él hizo La cruz del Calvario Óigalo bien Óigalo bien Porque él dice En el dos En los cuales Anduviste en otros tiempos Antes le servíamos Al diablo Antes éramos Número uno Para servir al diablo Pero hoy tenemos Que ser Número uno Para servir al maestro Rey de reyes Señor de señores Aleluya Porque él merece La gloria La honra Óigalo bien Por gracia Por gracia Somos salvos La misericordia De Dios Nos alcanzó Aleluya Óigalo bien Porque el Dios Que alabamos Tiene poder Tiene poder Tiene poder Al Dios Que alabamos Tiene poder Para ayudarte Tiene poder Para responder Tiene poder Para darte vida Tiene poder Para ayudar A tu matrimonio Tiene poder Para dar respuesta En esta hora Hoy Dios tiene el poder Para poderte ayudar Antes Estábamos En una vida En pecado Pero hoy Tenemos que vivir Una vida diferente Porque usted Es hija de Dios 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 la ha llamado A usted Para que usted Sea ejemplo Que cuando vea Que usted va En un lugar Usted va a ir bien Docente Hoy Es tiempo De valorar La misericordia Hoy es tiempo De valorar La misericordia De nuestro Señor Jesucristo Hoy es tiempo Hoy es tiempo De entender Que hay un Dios Que está llamando Al hombre Cada día Antes Andábamos perdidos En nuestros delitos Y pecados Pero por la sangre Del cordero Alcanzamos misericordia Y ayuda De nuestro Señor Hoy Es tiempo De valorar La misericordia De nuestro Señor Jesucristo Hoy es tiempo De buscar La misericordia Y él nos va a ayudar Hermano Él nos va a ayudar Él nos va a ayudar Y nos va a sacar adelante Cuanto de los que estamos acá Hemos sentido solos Muchas veces Oiga bien Pero mire Muchas veces Nos sentimos solos Pero no estamos solos El Señor Allí está con nosotros Pero la lectura Que llevamos En esta noche En Efesios 2 Y se nos dio vida A vosotros Cuando estabas muertos En vuestros delitos Y pecados O sea que para usted Para mí No había esperanza De nada Para usted Para mí No había esperanza De nada Nosotros estábamos Completamente condenados Pero oiga bien Apareció alguien Allá en la cruz del Calvario Y dijo Yo voy por aquel Yo voy por la raza humana A morir ¿Y por qué murió El Señor Jesucristo? Murió para darle vida Al hombre Para darme vida a mí Para darle vida a usted Por eso Él se se entregó Aleluya Como el cordero Fue llevado al matadero Aleluya Óigalo bien Con el propósito De darle vida Al hombre Aleluya Pero que bueno es el Señor Que Él nos dé fuerza Él nos ayuda Oiga Hoy en este momento Estamos para alabar Y glorificar el nombre De nuestro Señor Antes estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Pero con el sacrificio De Cristo Hoy usted y yo Tenemos vida Hoy usted y yo Tenemos vida Hoy usted y yo Tenemos vida Aleluya Porque en Él está la esperanza En Él está el poder Solamente Jesucristo salva Solamente nuestro Jesucristo salva Solamente nuestro Jesucristo salva En Él está la vida En Él está el poder Óigalo bien Solo basta que creamos Porque en Él está respuesta Él tiene el poder Para poder ayudarte En esta noche Él tiene el poder Él tiene el poder Para poderte ayudar Aleluya Él tiene el poder Para poderte Ayudar Y en las cuales Anduviste en otro tiempo Antes Anduvimos perdidos Pero gracias A la misericordia De Dios Metió su mano En el lobo cenagoso Los puso El mejor vestido Óigalo bien Y se hizo Grande fiesta Dios sigue llamando Al hombre Con lazos de amor Y misericordia Hoy Es tiempo De la misericordia De Dios ¿Cuántos De los que están ahí Están esperando Un milagro de Dios? Pero es necesario Que usted y yo Entendamos Que hay que humillarnos Bajo la mano de Él Antes estábamos muertos En vuestros delitos Y pecados Pero gracias Al sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Hoy usted y yo Tenemos vida Hoy tenemos esperanza Hoy podemos buscar El rostro de nuestro Señor Hoy podemos buscar La presencia De nuestro Señor Jesucristo Él es el que tiene El poder Él es el que tiene La respuesta Para tu vida En Él está la esperanza En Él está la vida Hoy solo basta Que usted le crea a Dios Hoy hay que creer Hay que buscar La misericordia Hay que buscar El perdón de pecado Hay que buscar En Él está todo Por eso es que el hombre No es feliz en el mundo Porque el mundo Te da una alegría ficticia Pero cuando usted viene A Cristo Él le da una paz Para siempre Él le da una tranquilidad Le da una paz Porque en Él está todo En Él está la salvación Antes estábamos muertos Nuestros delitos Y pecados Pero hoy tenemos vida Hoy tenemos esperanza Aleluya Para poder buscar La misericordia De Dios Que bueno es Señor Aleluya Que bueno es Que nos ha perdonado Y hoy podemos Entrar al trono De la gracia De Él Aleluya Hoy es tiempo Que usted y yo Valoremos Todo eso Es tiempo Que usted y yo Valoremos Su amor Y su misericordia En esta hora Que bueno es El Señor Que nos ha dado La vida Y por su misericordia Podemos entrar Al trono De la gracia Hoy Porque antes Andábamos nosotros Perdidos Por eso hay que Entender al amigo Que anda allá afuera Es de llegar Con el propósito De hablar Desde la palabra Aleluya Que bueno es El Señor Así que hoy En esta hora Dios tiene el poder Para poderte ayudar Por gracia Somos salvos Que no se le olvide Que la salvación Es gratuita Para todo aquel Que quiere Ir al cielo Y buscar El perdón De Dios Cada momento No solamente Un día Así que hoy Está el tiempo Abierto Si alguien Va a entender Que necesita Pedirle perdón O reconciliarse Buscar la misericordia Pues hágalo Pues hágalo Porque usted Lo va a hacer Para la gloria Y la honra De nuestro Señor Dios Va a hacer la obra Y él te va a ayudar Él es el que tiene El poder Para poder ayudar Al hombre No hay nadie más Él es el que tiene El poder Para poder Te dar respuesta A ti En ese problema Que usted tiene En esa dificultad En ese trabajo Esos resultados Cualquiera Que sea La circunstancia Que usted Este pasando En este momento Él es el que Tiene la última esperanza Él es el que Tiene el poder Y la esperanza Viene de nuestro Señor Jesucristo Porque él murió Por usted Y por mí Recordemos Que solamente En él Obtendremos salvación Y vida eterna Antes caminábamos Conforme a los dedos Del mundo De la carne Hoy tenemos que caminar Con el deseo De nuestro Señor Jesucristo Conforme al Espíritu Santo Y a la palabra De Dios Tenemos que sujetarnos A esta palabra Gloriosa Tenemos que buscar La misericordia De nuestro Señor Tenemos que buscar La misericordia De nuestro Señor Así que hoy Voy a hacer un llamado Todos aquellos Que le van a pedir Perdón a Dios Quiero que escriba Su nombre Y me diga Yo le voy a pedir El nombre al Señor Hoy está el tiempo abierto Andrea Ruiz Mi hermano Miguel Ángel Vamos a seguir orando Hemos terminado Hemos terminado Esta bendición En este momento Porque vamos Vamos a empezar La cadena de oración Más temprano Hoy vamos a seguir Clamando Por las peticiones Que usted me ha escrito Aleluya A partir de las dos y media Que bueno es el Señor Hasta donde el Señor Lo dé la fuerza Así que En Jesucristo Hay esperanza Escriba su petición Voy a estar orando Por eso Aleluya Que bueno el Señor Hoy está el tiempo Para aquellos Que quieren ser salvos Para aquellos Para aquellos que quieren Van aceptar a aceptar a Cristo Van a aceptar a Cristo O se van a reconciliar Después voy a orar Voy a sacar las peticiones Aleluya Y las voy a llevar A la oración De las dos y media Que llevamos en este momento Hoy el tiempo está abierto Hoy el tiempo está abierto Mis hermanos Todo aquel Que le va a pedir perdón Al Señor Tome la decisión Que es lo mejor Que usted va a poder decidir El fallarle a Dios Es de muchas maneras No solamente Con una mujer Con solo el pensar El oír El hablar Muchas veces Se le falla al Señor Hoy el tiempo está abierto Todo aquel Que le va a pedir perdón A Dios Sigue el tiempo abierto Sigue el tiempo abierto Sigue el tiempo abierto Todos aquellos Que van a buscar La misericordia De pedirle perdón al Señor Hoy el tiempo está abierto Busca la misericordia Quiere venir humillado Quiere venir humillado Bajo la mano poderosa De Dios Reconociendo la misericordia Reconociendo que le ha fallado Reconociendo que Que necesita más de De él Mi hermana Dios me la bendiga De la misericordia De la misericordia Dios me la bendiga Ese es el que salva Ese es el que salva Ni un hombre en esta tierra Puede salvar a ni un hombre Solamente Nuestro Señor Jesucristo A él A él A él sea la gloria La honra Y la alabanza Hoy El tiempo sigue abierto El tiempo sigue abierto Vamos a cerrar el llamado Pero no queremos cerrarlo Porque hay otras vidas Que necesitan Pedirle perdón al Señor Hoy el tiempo está abierto El tiempo está abierto Aleluya Vamos a cerrar el llamado Tiene que repetir Y aceptar a Cristo Nuevamente mi hermano Pedirle perdón Mi hermano Rigoberto Gloria al Señor Mi hermano Rigoberto Dios me la bendiga Vamos a orar por usted Hoy el tiempo sigue abierto Hoy el tiempo está abierto Para los que le van a pedir Perdón al Señor Cerramos el espacio Vamos a orar por aquellos Que le van a pedir perdón Al Señor Hoy vamos a orar Hoy vamos a orar Voy a orar Aleluya Porque ya tenemos Aleluya La cadena De oración Dos y media Tenemos la bendición Para llevarles En la bendición En la cadena Porque él tiene el poder Y él tiene la respuesta Corrémosle en esta hora Los que van a aceptar a Cristo Como su salvador O se van a reconciliar Díganle de esta manera Señor Jesús Reconozco que soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar a tu Hijo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy Gracias Señor Jesús Si usted ha repetido conmigo Si usted ha hecho la oración conmigo Le pido que escriba un amén Voy a volver a repetir Si hay alguien más Señor Jesús Reconozco que soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar a su Hijo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús Mi salvador Amén Si usted ha orado conmigo Los felicito Sigamos adelante Ya vamos a estar en la cadena de oración Vamos a estar orando Porque necesitamos clamar Para que Dios nos responda Para que Dios nos ayude Ahí están las bendiciones De mi hermano Miguel Ángel Ahí lo llevo Bendiciones siervos Mi hermano Tita Morales Araceli Figueroa Y a todos Los que han puesto sus peticiones Les llevamos en el clamor Vamos a orar Por las necesidades No se preocupen si no menciono su petición Que dentro de unos minutitos Lo voy a estar haciendo orando Para llevarle a cabo toda esta bendición A nuestro Padre Celestial Oremos de la siguiente manera Gracias Señor Te doy en esta hora Por tu amor Bendígale Padre Hoy bendiga Hoy bendiga cada vida Cada ser Hoy te clamo misericordia Por cada uno de mis hermanos Hoy le pido Que bendiga Señor A mi hermano Pablo Hernández Ayudale Señor En su necesidad En esa petición Que él tenga Hoy lo pongo En tus manos Con su familia Hoy pongo en tus manos A mi hermano Salvador Mesa Bendiga su vida Bendiga a su esposa Hoy salvala Cambia su pensamiento Hoy la entrego En tus manos Ayúdale Señor Hoy pongo en tus manos A la familia A mi hermana Angie Delgado Bendecila Sacala adelante A mi hermano Jorge Cada uno de todos Mis hermanos Papá Hoy te clamo En esta hora Por todas las necesidades Que hay de tu iglesia De tu pueblo Hoy bendiga Este Señor Amado Tu pueblo Hoy gracias Te doy Espíritu Santo Porque tú eres grande Tú eres poderoso Señor A ti sea la gloria La honra En esta hermosa hora Señor Te alabamos Y te bendecimos Gracias Te damos poderoso Cristo Aleluya En esta hora Por tu amor Y tu misericordia Te alabamos Te bendecimos A ti sea toda la gloria Toda la honra Gracias Señor Porque para siempre Es tu gloria Gracias papá Para ti sea toda la gloria La honra Hoy te pedimos Padre Que bendiga a la familia Que bendiga mi hermano A Tita Morales A sus hijas Que regresen al camino Bendígalas Hoy guardales papá Mi hermano Señor En esta hora Papá Hoy te clamo Misericordia Padre Por Cristian Barquero Ayudar a su familia Señor Su salud Hoy por Rigoberto Catalán Padre Hoy Señor En esta hora Te clamo Misericordia Espíritu Santo Hoy te clamo Padre Que bendiga la vida De mis hermanos De mis hermanas Hoy bendiga Hoy bendiga Padre Cada necesidad Hoy te pongo En tus manos Papá En esta hora Ayuda a mis hermanos Padre En esta hora Papá Por alma Padre Ayudale Señor Amado José Sánchez Ayúdele Padre Ayuda a este varón Señor Tenga misericordia De él Papá Hoy los pongo En tus manos Jehová de la gloria Hoy pongo En tus manos Señor A mi hermano Familia Orellana A mi hermano Mario Orellana A su familia A su esposa Wendy Sánchez Señor A Sonia de Orellana Bendecida Te clamo Por los hijos De mi hermano Mario Hoy bendecido Señor Dele victoria Papá Hoy Señor Te clamo Piedad Señor En esta hora Mi hermana Carmen Argueta Hoy te clamo Padre Misericordia Hoy te clamo Piedad Papá En esta hora Señor Amado Hoy ayude A todos mis hermanos Padres Que están conectados Señor Aquellos que son Señor Amado Que están pendientes De este programa Bendiga Descúbrale Señor Hoy te clamo Padre Por Sanay Nicole Cabeza delgado Hoy Señor Por Sanay Nicole Martín Alonso Delgado Señor Carmen Helena Delgado Ese problema Del glaucoma Señor Hoy clamo Por el medos Y man Señor Amado En esta hora Cabeza Señor Hoy te clamo Misericordia Hoy Señor Por el Dilan Papá Guarde Dilan Andrés Protégelo Papá Tenga Misericordia Padre Guárdelo Hoy te clamo Por Araceli Figaro Bendecida Señor Restaure Su hogar Bendiga Su vida Hoy lo pongo En tus manos Señor En esta hora Ayúdale En la familia Mi hermano Giorgi Padre Varela Hoy te clamo Por Ofir Varela Refingo Padre Graciano Simonato Hoy te clamo Padre En esta hora Por Javier Leslie Mosquera Varela Por María Belén Mosquera Varela Papá Hoy Padre Por Mónica Miscara Varela Ayúdale Señor Hoy te clamo Misericordia Señor En esta hora Señor Hoy te clamo Señor Por el matrimonio De mi hermano Señor Hoy Señor Salvador Mesa Restaure Haga obra Hoy bendiga Mi hermana Ana Señor amado Hoy bendiga Mi hermano Otilio Bendígale Guárdenlos Donde se encuentren Hoy bendiga También a la familia Señor Señor amado A la familia Trujillo Alma Trujillo Rafael Trujillo Bendígales Padre Hoy cúbrales Con tu sangre Poderosa Señor amado Hoy te clamo Piedad Por esta familia Hoy le clamo Misericordia Señor En esta hora Padre Gracias te damos Espíritu Santo Porque tú eres Grande Tú eres Poderoso Señor Hoy te pido Que sane Que liberte Hoy quiebre Toda cadena Toda enfermedad Todo dolor Papá Hoy te clamo Por Karen Parra Ayúdele Señor Hoy fortalezca Ayúdele Hoy te clamo Misericordia En esta hora Hoy te clamo Por esos ministerios Papá Haga obra Haga obra Por esos ministerios Hoy bendiga Este ministerio Hoy te clamo Por hermano Padre José Fuentes Bendecido Bendecido A su esposa Señor Amado Ayúdale Padre Hoy te clamo Misericordia Señor En esta hora Hoy te clamo Misericordia Señor En esta hora Papá Hoy bendígale Padre Hoy bendiga Esta familia Señor Amado Hoy se lo ruego En esta hora Espíritu Santo Ayude Ayúde Padre Esta familia Señor Que necesita De tu amor Y de tu misericordia Señor Ayúdenos Cada día Cada minuto Señor En esta hora Papá Gracias te doy Señor En esta hora Por tu amor Y tu misericordia Señor Dios te bendiga Hermanos Bendiciones En esta hora Tenemos unas complicaciones Con la señal Hemos tenido unas complicaciones Pero voy a seguir orando Por sus peticiones A mis hermanos Que han puesto sus necesidades El programa Se llama Clama a mí Yo te responderé Lo llevamos a cabo A las 11 de la noche Un día así Hemos tenido problemas Desde el día Estos días atrás Hemos tenido unos problemas De señal Pero Ya estamos trabajando En eso Para poder resolver Este sistema Que nos está fallando Mucho Vamos a estar Arreglando esto Hermanos Para darle una mejor señal Amén Mi hermano Miguel Ángel Vázquez Bendiciones a todos Los hermanos Que siempre se conectan Dios me les bendiga Y gracias por estar En sintonía del programa Ya vamos a resolver Esta situación Para tener una señal mejor Así como Los primeros días Tiempo atrás Que teníamos buena señal Dios me les bendiga Grandemente Gracias por estar En sintonía Y vamos a hacer eso Para la gloria del Señor Y Eso sería Para la gloria de Dios Así que Dios me les bendiga Que bueno Aquellos que se reconciliaron Voy a seguir orando Mi hermano Pablo Mi hermana Tita Andrea Ruiz Voy a seguir orando Por sus necesidades No se preocupe No piense de que no Lo voy a hacer Ya ahorita Vamos a empezar Ya dos y media Faltan cinco minutos Para las doce Voy a sacar Las peticiones Que tenga que sacar Para llevar En la bendición En esta hora Mi hermano Miguel Ángel También Mi hermano Alma José Sánchez Así que así vamos a hacer Pablo Hernández Cristian Barquero Los vamos a llevar En la oración Así que Dios me les bendiga Muchas gracias Por sus deseos Y ya vamos a seguir Clamando Así que no se preocupe Su petición Tiene que llegar Al trono de la gracia Así que Dios me les bendiga Vamos a seguir orando Por esta situación Que nos está dando Estos fallos Que se nos está dando En esta hora Pero vamos a orar Para que Dios haga obra Para que Dios Nos ayude Óiganlo bien Así que vamos a A seguir En sintonía De este programa El diablo Si está poniendo Hemos tenido Bastantes problemas Con la señal Pero Dios Es fiel Dios me les bendiga Vamos a estar orando Dentro de media hora Así que bendiciones A todos Mi hermana Tita Dios me les bendiga Y vamos a estar ya Más activos Con este programa O sea Vamos a arreglar Esta señal Que el Señor Me les bendiga En esta hermosa noche Bendiciones a todos Y será hasta el día Lunes Si Dios permite A las 11 de la noche Allí vamos a estar Transmitiendo en vivo Y en directo El Señor Ha hecho obra El Señor Ha sanado Que bueno es el Señor Que Él ha hecho obra Grande Así que Dios me les bendiga Feliz noche Buenos días Y que el Señor Bendiga su vida Y sus seres Esta hora Alcalde Un tribunal ¡Gracias!